Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 En el vídeo de hoy os traigo, puede ser que la plantilla definitiva de Ultimate Team Ya que estamos ya a finales del juego, prácticamente ya nadie juega Y poco más, espero que os guste el vídeo y bueno, en los comentarios me podéis decir las plantillas que tenéis vuestros Así que nos vemos ahora con la plantilla Pues por aquí tenemos la plantilla, vamos a usar una 4512 Y bueno, si no estáis suscritos al canal los invito a suscribiros porque a partir de FIFA 23 vamos a reventarlo Así que apretad el botón de suscripción, el like que es totalmente gratis y me ayudáis muchísimo que estoy comenzando Así que nada, vamos con la plantilla, seguramente tengáis muchos de vosotros plantillas parecidas, los jugadores Porque al fin y al cabo todo el mundo tiene esto, así que nada, vamos con portería, Allison, que le tengo por aquí Y bueno, Allison el mejor portero del juego prácticamente Luego desde el lateral derecho tenemos, me parece increíble el rendimiento de este jugador Es Federico Valverde, la verdad no sé ni qué stats tiene pero bueno 231 partidos, 1 gol y 11 asistencias, muy preocupo bien este Fede Pareja de centrales, yo creo que de las mejores ahora mismo Varane y Walker, es verdad que se podría tener a Kunde y tal Pero bueno, al fin y al cabo me gusta más Walker y Varane Del lateral izquierdo, pues mira, aquí tenemos a Joao Cancelo, efectivamente De mediocentros, que en este caso luego os enseñaré cómo es in-game la alineación Pero bueno, medio derecho el mejor, el que más media tiene un rendimiento increíble este jugador Si lo hicisteis es muy recomendable la verdad, merece muchísimo la pena 221 partidos, 33 goles, 36 asistencias, sé que no son muchas pero es increíble este jugador MCDs, MCs, perdón, que van a hacer como MCDs son Fernand Mandi Muy buenos pivotes los dos, este no va a ser directamente MC, este le tengo como MCO Pero va a jugar en banda, importante, y es nada más ni nada menos que Heuminson Ahí tenemos ese Cristiano Ronaldo también Que os preguntáis, ¿por qué no está Cristiano Ronaldo Tots? Porque tengo el otro El de 99 que es mucho mejor Pues 91 de media que hace bastante Y delantero centro, que no va a ser delantero centro sino MCD Tenemos aquí a Neymar Jr Hermonito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yo creo que este va a ser prácticamente el puntillo, es verdad que si toca Ginola pues usaré Ginola Y poco más la verdad, estoy haciéndome también a Salah, que bueno, una media más Y a ver si se puede llegar hasta ese 198 que está complicado pero bueno Y en in-game poco más, o sea, 1-4-2-3-1 Bastante intuitivo cada posición de cada jugador, la verdad Con Cristiano en punta, en Neymar MCO Son en banda con Dembélé, doble pivote Pacante Y Mendy Y poco más, este es el equipo Decidme en los comentarios cuál es vuestro equipo O qué mejor iréis en este equipo también Y nada, tenéis mi Twitch en la descripción Os podéis suscribir al canal de YouTube que es gratuito Y me ayudáis mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo, así que chao Chau Chau